A través de Instagram, la primera pregunta estará allí. Por lo tanto, entre tanto, vamos con nuestro concurso de The Link. Entregamos el día viernes este kit que nos ha entregado The Link, Power Link, que nos permite mejorar la calidad de la señal Wi-Fi que tenemos en casa. Si usted está teniendo problemas con la señal Wi-Fi en el interior de su casa, que no llega, por ejemplo, a lugares como su cuarto, o quizás en la terraza de su casa o en el patio, existe una forma fácil de mejorar esa calidad de la señal y es a través de los productos de The Link y el producto que estamos entregando, de Power Line, que estamos entregando un kit. Bueno, condiciones, lo primero, el hashtag o etiqueta que deben utilizar para enviar su video es numeral locos por Wi-Fi. Condiciones, el premio de la actividad de The Link 30 años será un kit de Power Line compuesto por un adaptador que actúa como un mini adaptador, Power Line AB y otro componente es un extensor de Wi-Fi. Entonces vienen dos ítems dentro de la caja. Dos, los participantes deben ser residentes de la República de Colombia, seguidores de Arroba Boaco Oficial, indispensable, y también deben ser seguidores de Arroba The Link LA. Tercero, el concurso iniciará el 8 de agosto y terminará el próximo 12 de agosto, quiere decir, el día viernes. El día de mañana será anunciado el ganador o los ganadores. Habrán dos ganadores y serán elegidos a criterio del Huacatín de nuestro equipo por creatividad. De acuerdo al video que estén subiendo en este instante, lo vamos a evaluar. El premio tendrá un plazo máximo de ser entregado hasta el 12 de octubre, 60 días a partir de la fecha de publicación del ganador. Si el premio no es reclamado en esta fecha, el medio elegirá el nuevo ganador. No serán tenidos en cuenta videos en otras redes sociales, no valen Snapchat, no valen Vine, no valen Instagram o similares, única y exclusivamente a través de Twitter. Sexto, los videos de participantes deben tener el hashtag, numeral Locos por Wi-Fi, numeral The Link 30 años, numeral Huacat The Link, sin excepción alguna, y deberán mencionar las cuentas de arroba Huaca Oficial y arroba The Link en el post. Ahí están todos en numeral Locos por Wi-Fi. Continuamos con las condiciones. Todo video que tenga contenido inapropiado, sexualmente explícito y malas palabras no será tenido en cuenta dentro de la dinámica. Todo participante debe ser mayor de 18 años con cédula de ciudadanía vigente. Nueve Huaca y The Link podrán cancelar, suspender, extender, modificar las fechas de inicio y cierre de la dinámica. Así mismo podrá excluir de la dinámica usuarios que incurran en cualquier tipo de fraude o abuso o de contenido de otros participantes. El ganador será publicado en la cuenta de Twitter de Huaca y será contactado vía mensaje directo, en donde deberá dar los siguientes datos. Nombre completo, dirección, ciudad, teléfono y correo electrónico. El premio se entregará al participante siempre que cumpla con las condiciones que se manifiestan en este reglamento. Ahí está, numeral Locos por Wi-Fi, envíe su video ya. Tenemos la pregunta allí, que en el primer slide está la pregunta que les estamos generando a nuestros huaqueros para que elaboren su video y nos cuenten por qué están locos por Wi-Fi. Entonces es importante que ustedes elaboren su video contándonos por qué están locos por Wi-Fi. ¿Qué los tiene locos con el Wi-Fi? ¿Está sufriendo algún problema en casa y eso lo pone medio loco? Me lo cuenta a través de un video y puede ser uno de los ganadores el día de mañana. El día de mañana. Así que muy pendientes. Nos vamos a una pequeña Huaca Pausa. Ya regreso a Arroba Huaca Oficial a través de Instagram. Allí comenzamos con la pregunta del día de hoy. ¿Cuál será la pregunta para Instagram? En Arroba Huaca Oficial, en instantes. Se los cuento.